Mis amiguitos, uno de los grandes temores o quizás el mayor de todo que ha atormentado la humanidad durante casi un siglo es que pueda haber una tercera guerra mundial y lamentamos asustar más, pero las condiciones se están dando para que esto pase y es que después de la segunda guerra mundial algunos aliados se volvieron enemigos y algunos enemigos se volvieron aliados un arroz con mango como decimos los dominicanos, pero no para ahí, las contantes invasiones de Estados Unidos en Oriente y en Asia además la Unión Soviética se disluye y surge lo que es la Federación Rusa, esta federación fuerte que busca conquistar territorios que ellos habían protegido y así Crimea, Donbass, ahora mismo Ucrania recientemente y esta intervención de Estados Unidos por la supuesta paz ha llevado a que otros aliados se unan y polarizando las fuerzas a nivel mundial lo que podría desatar con una nueva intervención norteamericana en el caso de China-Taiwán que se desate una tercera guerra mundial, como decía un científico por ahí la segunda guerra mundial se libró hasta con bombas atómicas pero la tercera guerra mundial podría librarse con misiles de todo tipo también con estas bombas de expansión masiva pero y la cuarta guerra mundial, ¿con qué la libraremos? ¿será con piedra? ¿seremos primitivos? ¿no? 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 Gracias por ver el video